Pablo Gamba, que está averiguando desde temprano cuánto sale el asadito para hoy. Pablo, no nos asustes, te lo pido por favor. Créanme que los estoy escuchando y con lo que acaban de decir, les voy a decir qué asado compramos. Este que observan ahí, miren. Esos huesitos, justamente para las mascotas. No seas mala, vos. No, chicos. No, chicos, no. Miren, miren, no. Este asado se pueden llevar, por lo que dicen. No, tienen razón, sí. Más o menos mil pesos por persona es lo que estamos calculando justamente con Adrián, que ya está aquí ubicado en el Mercado Central y con quién vamos a hablar, ¿no? Porque nos interesa saber justamente cuánto sale el asado, ¿sí? Están todos pensando en el asado. Llegaron temprano, compraron ayer con anticipación los mendocinos por el Día del Amigo. Adrián, gracias por recibirnos como siempre. Hola, ¿cómo andas? No, ayer hubo buena venta. Ya la gente se anticipó a comprar el asado. Gracias a Dios, todo bien ayer. Bien, es mejor así, ¿no? Venir con anticipación, buscar los mejores cortes. No, no, sí, por lo menos ayer se vendió bastante. La gente venía a buscar precio y calidad. Bueno, queremos saber, mirá, si me acompaña la cámara, ¿cuánto sale, por ejemplo, este lindo asado que vemos en imagen? Mirá, tenemos una puntita de espalda que está en 1.100 pesos y el vacillito 1.200 pesos. Si no, tiene la promoción del asado carnicero o la tapita de asado a 1.000 pesos si lleva la pieza entera. Bien, le calculo si somos 6 personas o 5, aproximadamente los amigos, con 3 kilos estaremos bien. Sí, con 3 kilitos, sí, sí, va a estar bien comido. Bien, por lo tanto ahí gastaríamos 3.500 pesos aproximadamente. Aproximadamente 3.500 pesos. Bien, eso saldría un asadito solamente asado para 5 personas. Para 5 personas. A esto le quiero agregar, por ejemplo, choris, morcilla, chinchule, chinchulines, ¿cuántos salen? Los chinchules están en 500 pesitos, los choricitos parrilleros en 550 y el especial en 750 y la morcilla en 600. Bien, bien, bien. La morcilla también, claro, lo tenía que incluir. Entonces ahí ya sumamos un poquito más. Quizás nos estamos acercando a los 5.000, ¿no? A los 5.000 pesitos. Bueno, con eso se come un asado. Entonces si somos 5 o 6, tienen razón, Agustina y Seba, con 1.000 pesos cada uno, estaremos bien para la mesa del Día del Amigo. Sí, 1.000 pesitos, sí, sin contar la bebida. Bien, ¿y cómo vienen las ventas hasta el momento, Adrián? Gracias a Dios, bien, porque hemos puesto varias ofertas para que la gente venga a comprar. ¿Se ha incrementado esta semana por el Día del Amigo, digo, lunes, martes? Sí, se ha incrementado y además por el turismo la gente viene y te consume también, turistas vienen y te compran chivos, lechones y se lleva. ¿Cuál es el mejor corte, el que vos recomendás a los mendocinos? Tienen que llevar esto porque van a quedar bien con sus amigos. Sí, un vasito, una puntita de espalda, acompañado de una costita. ¿Eso se hace directamente vuelta y vuelta? ¿Alguna recomendación? Tranquilo nomás, tranquilo. Darle el tiempo necesario, no como Sebastián Sala que por allí lo hace en media hora. No, ahí se le ha arregatado ahí, nada, está, no, no, todo tranquilo. Bueno, escúchame Adrián, ¿hay sustitución de carne? Por ejemplo, ¿no están llevando tanto carne y por allí se llevan carne de cerdo o de pollo? Sí, están llevando carne de cerdo, el pernil lo tienen de oferta a 600 pesos y es recomendable, el lindo corte, se lo lleva bastante. ¿El pollo sigue en aumento o ha disminuido el precio? No, no se ha mantenido, lo han mantenido acá, por lo menos sale, pero todo se ha mantenido el precio. ¿En cuánto está el pollo, el kilo de pollo y el kilo de cerdo? El kilo de pollo, tenés el pernil enfriado que sale 3.80 al kilo y el de granja 4.80. Y el cerdito, el pernil están en 600 pesos al kilo. Adrián, muchas gracias, enseguida te vamos a comprar un poco de carne y la va a pagar Tanito Robles. Dele, 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 lo vemos, gracias. Bueno, hasta allí la palabra de Adrián que está en el mercado central desde temprano. Claro, fíjate totalmente. Él dice que sí, no tiene problema en armarnos la bolsa. Ahora, fíjate si le agregás un poco de cerdo, que es una alternativa también cuando uno hace un asadito y le agrega algo distinto a la carne vacuna, lo podés abaratar bastante. 600 pesos te dijo el cerdo, ¿no? 600, exactamente Agustín. Y mirá, te voy a sumar algo. Decíamos, 5.000 pesos aproximadamente con chori, morcilla, digo con achuras, ¿no? Sí. El asado, con todo. Ahora, le tenemos que sumar la leña, la verdura y el pan, ¿sí? Elementos que no pueden faltar. Claro. La leña, vamos a preguntar. Ricardo, dos segundos, te molesto. A ver, estamos en vivo para Canal 7. ¿Cuánto sale el paquete de leña? La leña está en 350 el paquete. Bien, 350 pesos el paquete. O sea que a los 5.000 del asado le agregamos 350 pesos. La lechuga y el tomate. Nos vamos a ir por este lado para justamente preguntarle a Ricardo, que está siempre trabajando en el lugar, ¿cuánto sale y cuánto nos gastamos en lo que es la verdura? A ver, por ejemplo, el tomate, ¿a cuánto está? 170 el redondo, 150 el perita y 250 los dos kilos del perita. Estoy sacando cuentas y ya llegamos a los 500 pesos aproximadamente con el tomate solamente. ¿La lechuga está un poco más cara? Está en 300 pesos el kilo. O sea que ahí ya iríamos a 700 pesos. No, pero un kilo es un montón. ¿Un kilo de papa? Está en 100 pesos. Sí, un kilo es verdad, un kilo es un montón de lechuga, ¿no? Es mucho, demasiado, pero sí, dentro de todo, medio kilo. Es lo que se lleva. Es lo que se lleva más o menos, sí. ¿Y la papa, me decías, el kilo? 100 pesos, en 600. Papines en 600. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo viene la venta hasta el momento? No, hasta ahora nada, recién estamos abriendo. Claro, es muy temprano, ¿no? Más tarde se va a poner más lindo. Gracias. No, nada, que ande muy bien. Bueno, 700 pesos. Allí tenemos el valor aproximado de lo que nos vamos a gastar en la verdura. 5.000 pesos en carne, 700 en la verdura y la leña. El pan está a 320 el kilo aquí en el mercado central. Lo averigüé también, chicos. Por lo tanto, lo sumamos a la cuenta. Ya estamos diciendo que casi con 6.000, 6.300 pesos. Un poco más también. Tendríamos todo. Sin la bebida, ¿no? Con la leña creo que se quedó corto, porque él le calculó un atado de leña para un asalto. Me parece que... Eran bolsas grandes igual. Sí. La duda mía es, por ejemplo, si quiero meter un lujo nivel molleja. No, bueno, Sebastián. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Quién mete mollejas a esta altura del mes? Por favor. Pero ¿cuánto sale? Se le da el amigo. Pero está bien. Vamos a preguntar. Unas mollejas al disco. Mirá, acá ya tenemos el asado. Acá ya tenemos el asado. Está llegando el asado de Tano Robles, el que vamos a llevar para el canal, chicos. Está llegando. Por eso me quedo tranquilo. Adrián, ¿a cuánto el kilo de mollejas? Pregunta Seba Salas. 1.750. 1.750. Dejá que le metemos cerdos nomás, chicos. Se deja un poquito de helado. Se deja un poco de helado. Se deja un poco de helado. Se lleva más chinchulín, otra cosa. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Bueno, no. ¿Qué le pasa, chicos? ¿Quién quiere hacer un asado de mollejas? Por favor. Entonces, 1.700. El asado de mollejas, chicos, se los dejo para la próxima, ¿sí? Para la próxima hacemos ese asadito con mollejas. Pero bueno, vamos juntando desde ahora para el mes que viene. Tal cual. Pablito, muchas gracias por el reporte muy completo. Nos encontramos.